Mira, ahora como estamos en el centro de Huiza, vamos a ser específicos en relación al centro de lo que es Huiza. La realidad es que sí, que en esta semana hemos tenido un aumento del número de casos. Para que tú tengas una idea, hace aproximadamente 15 días manteníamos una ocupación baja de cerca de 5 pacientes por día que permanecían y habíamos incluso hecho una disminución del personal de atención del centro. Actualmente estamos manejando cerca de 14 pacientes por día y tenemos una ocupación de la unidad de cuidado intensivo que tiene una capacidad de 10 camas del 80%, o sea, tenemos 8 pacientes en UCI y 6 de ellos que permanecen en ventilación, con requerimiento de ventilación asistida. Sí hemos notado un aumento de los ingresos en nuestro centro y la ocupación de UCI es del 60%, o sea, que estamos a una ocupación casi total y tenemos requerimiento ya de ventilación, o sea, de equipo de respiradores, que es algo que tenemos que tomar en cuenta. No es un secreto porque yo he visto que ya tanto el ministro como distintas autoridades han estado anunciando de que la ocupación de las UCI están a un punto que ellos podrían considerar como árbitro o crítico. Dice que falleció otro paciente en el día de ayer en el centro. ¿Ayer o antes de ayer? Antes de ayer, sí, falleció. Los pacientes que, muchos de esos pacientes no solo tienen COVID, hay que tener claro. Hemos tenido pacientes con comorbilidades serias e importantes, diabetes, hipertensión, obesidad en edad avanzada. Entonces, son pacientes que tienen muchos factores de riesgo y que son específicamente aquellas personas con las cuales hacemos énfasis en que deben de mantener un aislamiento social porque son el grupo vulnerable, son el grupo que se encuentra en riesgo, que son personas mayores de 60 años, diabéticos, con enfermedades pulmonares, enfermedades como inmunodepresión, que son pacientes susceptibles de que desarrollen una enfermedad grave. Estamos en el mismo punto, tenemos que entender que no todo el mundo va a desarrollar una enfermedad grave, que cerca más del 80% de la población va a cruzar con una enfermedad leve o incluso asintomática y que solamente vamos a ingresar el 20% y que el 20% seguimos viendo que el 5% es que va a ir a la UCI. Entonces, lo que queremos es recordar que con el distanciamiento social, con el uso de mascarilla, con el lavado frecuente de la mano, vamos a disminuir esa transmisión y nos va a permitir tener capacidad para atender a las personas que lo requieran. No es que vamos a detener la enfermedad, sino que vamos a enlensencer el flujo de los pacientes que llegan a nuestra unidad. ¡Está bien!